yo todo listo perfecto bienvenidos todos de vuelta que uno tutorial del vídeo esta vez de de battle cats el día de hoy os enseñaré cómo derrotar a tifón y gil bueno bueno el tifón la licia en el nivel de tifón y gil este aquí no lo voy a no voy a mostrar pero bueno aquí dejo la receta que utilice esa vez que está utilizando la receta de can can el dar vader con el esto es para activar el cat combo de waken un momento lo voy a mostrar cuando utilices esos gatos estos dos de acá arriba es para activar el cat como de poder de la oscuridad por of darkness y también utiliza el de choppers que simplemente es lo mismo añadiendo al war god keiji entonces está acá y está acá no los utilizas y ni esto tampoco porque es para el cat combo luego lleva rodeo cat can can cat malik moha comer cat tamar turje casa y soy mother cat eso es con respecto a creation y de merciless está decente el nivel realmente yo creo que se puede pasar por cierto si si vienen a ver este como derrotó a tifón y amo estoy dejando el link de tifón de moda en la descripción por si alguien quiere derrotar a ese tifón también primero el mes enemigos acá ok así que tenemos utilizando es esta de acá que consiste en varios a ver lo voy a mostrar directamente ahí está estamos utilizando varias unidades de larga distancia como son el twintel medusa el ciberpunk hat el bad look e visu esto en vez de esto en vez de unidad 0 código 777 que es la unidad 2 pueden usar una unidad que tenga larga distancia o long distance según el idioma que están utilizando o sea en vez de esto pueden utilizar por ejemplo un gao que cada vez una unidad de best of the best creo que era perdón de uberfest creo si no tienen es un gao pueden poner esto y si no tienen esto se ponen este una unidad que ataque de lejos lo que dice que tenga los instantes luego acá retendo lo mismo una unidad que tenga los distantes con eso basta dos subvers que tengan esa buena esa ese tipo de ataque o habilidad que sea de los distantes como estoy señalando aquí un ciberpunk un bad look e visu casa jizo manique raiser rodeo cat twintel medusa ramen cat raiser ah el bad look e visu lo consiguen en la gacha de best of the best si no saben donde es esa yo les muestro que justamente llegó esa gacha creo que se celebra uno o dos veces por año es acá en y en la parte izquierda abajo se ve que en esta gacha nomas se puede sacar este tipo de gato que es el bad look e visu se saca el neo de best of the best o el de best of the best normal cuál es la diferencia pues el neo of the best of the best te anala mini valkiria oscura y en el de best of the best normal te van a dar la valkiria la mini valkiria normal repito esta es la gacha perdón esta es la la receta que estamos utilizando ok y muy importante ponerse el rich cat y si es la primera vez que te vas a pasar este nivel no te olvides de poner el tercero de radar para tener 100% probabilidad de sacarte el gatito de recompensa la estrategia es simple lo que vamos a hacer es mantener o tratar de mantener a a los enemigos a raya pero lo más cerca de la base ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es tratar de sacar todos los los ubers que tengan a larga distancia al principio de 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 bueno del nivel pero ¿cómo vamos a hacer eso? miren aquí poniendo solo ramen cats al principio así y sacamos tiempo para poder este luego poder sacar este más ubers por ejemplo ya tengo un uber en campo al cyberpunk cat y al bad look eviso y ya tengo a la unidad eva que ya les digo esos dos ubers los pueden cambiar por cualquier uber que ustedes tengan que tengan larga distancia solo eso o que ataque desde lejos que ser preferible porque en este nivel el que ataquen de lejos en las unidades es de mucha importancia voy a bajar un poco el volumen creo que no se escucha ahora sí miren entonces la estrategia se basaba en eso sacar algunos ramen cats al principio para poder este para poder ahorrar la cantidad de moneda de gato suficiente como para poder sacar a todos todos los gatos de larga distancia lo más pronto posible y luego ya sacas este todo lo que quieras porque ya con los ubers en campo este estás más o menos bien por así decirlo con respecto a un ataque potente o decente por cierto estamos llevando el la la torre esta que congela yo la tengo a nivel 15 pero no hay problema si la tienes a menor nivel con tal de que la tengas chevere chichi pistachi de preferencia utilices esa torre que dispara rayos congelantes porque la vas a necesitar realmente lo vas a necesitar como ven los ubers de larga distancia realmente si son necesarios porque acá todas las unidades o bueno la mayoría que están como unidades enemigas atacan desde lejos así que muy importante tener este en cuenta eso que como estamos lidiando con unidades que atacan desde lejos tenemos que tener unidades también que atacan desde lejos en este caso yo acabo de perder pero no hay problema porque podemos reiniciar el nivel así sin problema pero yo ya me lo pase así que no hay problema de yo poder mostrarles que sí miren ahí está la receta que utilicé la primera vez ahí mira se me acaba la batería no hay problema yo puedo mostrar que sí se puede pasar este nivel con esta receta o con una receta muy parecida así que bueno así que bueno pero no hay problema que te pierda y bisa los son y los pas tienen dos Ok, vamos bastante bien Ok 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 Ah, también les recomiendo tener dedos rápidos O si no tienen dedos rápidos Pueden cambiar la formación de gatos así De lo que está así, ponerlo así Y poder spamear así de forma libre Que para los que no les guste voltear la cosa esta Les facilita la forma de sacar los gatos Aunque a mí me gusta más el otro en el que gira Porque ocupa menos pantalla y yo me siento más cómodo Pero bueno Ahí está, derrotamos al tifón Díganle adiós al tifón porque ya no está Ok Y GG's Como os digo, esta receta es la adecuada Y bueno Vamos a ver a nuestro gato Reliquias y defensa Aquí está Le tomamos screenshot antes de subirlo de nivel Le invocamos a su tercera forma Y ahí está Ahora este gato tiene insane defensa Y inmunidad a curse Que la inmunidad a curse Bueno, curse Creo que se traduciría como el fuego eso de las reliquias Y bueno, eso sería todo por el día de hoy Espero que os haya gustado Si fue así no olvides dejar un buen pedazo de like Suscríbanse Acá está pues Suscríbanse si no están suscritos Activen la campanita Porque si YouTube Les notifica cada vez que yo hago un nuevo video O un nuevo directo Porque si no activan la campanita YouTube no crees que les avisará cada vez que yo hago un nuevo video O un nuevo directo Con algo más que decir Que me parece que este gato creo que le habían hecho un meme Que parece el gato Putin No sé por qué Pero bueno Eso no más quería decir Soy Kaironsan y nos vemos Hasta la próxima Sayonara